Como aquí estoy, sigo esperando a don Clemente, ¿verdad? Que no ha salido de laboratoria, entonces aquí le estoy dando tiempo. Y como yo ya tengo hambre, voy a salir a ver qué como mientras sale él, porque también él está en ayunas. Voy a ir a desayunar yo y después le voy a dar a él, porque por eso él está adentro, ¿verdad? Esperando que le hagan los análisis. Entonces no tiene que comer nada hasta que salga. Entonces, acompáñenme, voy a ir a desayunar y regreso ahora. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Por qué? Me voy a comer. Pues, aquí me voy a... Un desayuno, ¿verdad? Mientras que sale Don Clemente. Don Clemente, porque yo ya tengo hambre. Buenas. Buenas. Buenos días. Que le vaya bien. Pues, después de un... Delicioso desayuno. Ahora vengo a ver a... A Don Clemente. A ver si ya... Ya va a salir él, porque... Ya, ya se tardaron un poquito. Buenos días, mamita. Que le vaya bien. Ya se tardaron un poquito con los exámenes. Entonces... Yo digo que ya Merito va a salir Don Clemente. Primero Dios. Y también me voy a... A traer a que desayune. ... ... Y también lo cucharón de San Bernardino. Tienenos de atrás, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para ella y su familia, su hogar, su trabajo en todo, muchas gracias, yo le agradezco mucho, yo le pide el favor que me siga apoyando, porque directamente lo voy a seguir necesitando para mi operación, no sé ni cuánto me irán a cobrar, pero con la ayuda de Dios que todo me salga bien, yo le agradezco mucho a ellos y les pide el favor también a otras personas más que Dios les toque el corazón, que me pueden apoyar, porque lo necesito directamente, por los movimientos que tengo yo en lo que es mi salud, tengo esto de que me van a operar por las gracias de Dios, yo le agradezco mucho, Señor, que Dios lo guarde en su camino, muchas gracias por ese gran favor también que usted me está haciendo, que Dios lo sigue bendiciendo a usted y su familia, que Dios lo guarde en su camino, gracias Señor, desde el lugar donde esté bien y donde está y donde vamos a volver a llegar, que Dios lo guarde, que Dios lo trae con paz y bendición hasta su hogar, muchas gracias. Gracias Don Clemente, que Dios lo bendiga a usted también y que Dios permita que todo salga bien, verdad, porque cuando se hacen las cosas de corazón y se da de corazón, todo marcha muy bien y Diosito lindo bendice más, verdad, entonces yo digo que vamos para darle su desayunito y de ahí nos vamos. Muy bien. Bueno, vámonos, Don Clemente. Pues ahí vamos con Don Clemente. Le voy a dar su desayuno y de ahí nos vamos hacia el lugar donde él vive, porque tengo que ir a hacer otros videos por allá también. Entonces, acompáñennos, vamos a ir a darle el desayuno a Don Clemente. Gracias, amiga anónima de Canadá, que Dios la bendiga, que Dios le multiplique por esa bondad tan grande que guarda usted en su corazón. Vamos a ir. Hasta allá. Pase Don Clemente. ¡Ay, qué miedo! Espero que le quiten lo mismo. Siéntese, Don. Ven. Ahí le van a traer su desayuno, solo que hay mucha mosquita. ¿Te quieres? Sí. Sí. Tal vez con la hay mucha lluvia. Sí, por eso tal vez. Y que guardan esa su bolsita, Don. Aquí lo que hago son mis papeles, los que se necesitan para mis vueltas. Ah, sus análisis. Sí, sus análisis. Ah, vaya. Los demás exámenes que me hicieron también hay más atenados. Sí, pues, todo, todo lo trae. Eso está bueno. Entonces, aquí una pregunta que me quiere hacer o me va a decir, y esto ya, aquí ya está, y eso no va a hacer. Y a veces, voy a dejar algo de otra parte. Ah, después que va a decir un padre. Es cierto, Don. Sí, Don. Esa es mi bolsa. Muy bien. Muy bien. Entonces, siéntese ya. Ahorita le puse. Pues ahí ya le trajeron su desayuno, delicioso desayuno a Don Clemente. Y ahora va a desayunar él. Solamente le van a traer sus tortillas y su fresquito, porque como ya hay calor, el higio fresco. No, 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 no. Sí. 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 Yo ya desayuné, Don Clemente, en lo que le estaban haciendo a usted los exámenes. Yo me vine a desayunar porque no aguantaba el agua. Lo mismito como... Ajá. Sí, mamá. Sí, papá. Gracias, ¿eh? Desayune, hermano. Bueno, no tenga fe. Es muy bonito. Miren las bugambilias tan lindas. En lo que Don Clemente desayuna ahí tranquilo. Les muestro las bugambilias tan preciosas. Yo me salí un ratito en lo que él desayuna tranquilo. Y despacio, ¿verdad? Porque él tal vez por... Que yo esté ahí a la parte de él. Para salir rápido, para irnos. Porque sí está bien mordado. Como que va a llover. Pero primero a mí me parece que sí te doy un ratito de tiempo. De ir hasta allá con él. Y de regresar con él también. Sin que llueva, ¿verdad? A ver qué tarde. Ya el 21 de junio, él va a tener su cita. Y ahí le van a programar la operación. Entonces, esperamos en Dios. ¿Verdad? Que Dios esté tu lindo toque más corazones de bendición. Para que le apoyen a Don Clemente. Tanto con lo que le cobren de él en la operación. Como también ellos necesitan comer, ¿verdad? Entonces, para que ellos se ayuden. Mientras Don Clemente se opera. Y ya pueda trabajar él después de su viejo. Entonces, yo les invito a que apoyemos a Don Clemente en este caso. Porque él nos necesita ahorita. ¿Ya ha terminado de desayunar? Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¿Estoy yendo bien? Sí, sí. Ah, bueno. Sí. Y estaba rico, ¿verdad? Sí, señor. Es cierto. ¿Está bien? Sí, me aprecian. Todo lo bueno que se hace en mi vida. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecida. No, es anónima de Canadá. No, es un rato. 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 Pero lo bueno que está. Que Dios te agradece. Dios te agradece mucho a ustedes. Y que Dios te agradece. Que todo lo que hace. Señor, mi niño. Es un rato. Muchas gracias. Que eso son mis palabras. No vaya Don Clemente, no tenga pena. Entonces, nos vamos Don Clemente. Un rato.